bienvenidos a una nueva guía de eventos si ya sé esta sección está más muerta pero bueno qué mejor forma de empezar de vuelta con la sección de las explicaciones de los eventos que con este evento en particular san valentín con mi predicción acertada de semiramis para este evento ahora me gustaría tener a macusa para tener el par vamos con el listado el evento igual que los anteriores de san valentín tendrá que ver con el chocolate el intercambio y las seis dependiendo los servos que tengamos para poder jugar este evento es el éxito mínimo es completar fuyuki las nuevas creaciones que se agregaron para esta tirada son las de meldyn lit suzuka gosen hokusai las nuevas de semiramis tomoe circe y nesha en el lado femenino ahora en el lado masculino de las nuevas sedes son las de héctor osimandias sherlock proto arthur jankuin gil kun y hichikata toshiso también incorporarán adicional a los chocolates de intercambio para recibir las sedes se nos entregará otro tipo de diferente chocolate que podremos obtener en drop parece el cual se lo damos a los servants favoritos nuestros y recibiremos algo a cambio esto está interesante capaz que nos en objetos capaz que nos dé una sea adicional hay que esperar para ver eso sí el chocolatecito en forma de corazón y el de estrella está bastante interesante los freqües se van a ir desbloqueando al igual que en los eventos anteriores dependiendo vaya avanzando la progresión en los días del día 31 al 4 se van a desbloquear los primeros tres jueces que van a ser de berserk assassin y lancer del 4 al 8 se van a desbloquear caster archer y berserk y del 8 al 15 se van a desbloquear saber berserk y raider esto van a ser en orden de dificultad como los anteriores seguramente se va a agregar una nueva sección dentro de la tienda que se llama pigeon report el cual nos reportaría los objetos que acabamos de intercambiar o los que estén disponibles en función para facilitarnos se miramis va a tener un adicional de daño en el evento como casi todos los servants de que son de evento ella va a estar limitada no se va a agregar al gacha por el momento donde se tiene pensado así que desespérense porque va a ser un 5 estrellas que va a valer la pena assassin la recompensa de challenge jueces como en casi todos es el crystallized lore y vamos con las cds que este año de vuelta la volvieron a hacer y todas me parecen geniales la primera que primero que nada las cds que podemos obtener de drop y canjear de la tienda se llama sweet days da el drop más 2 en las pociones de amor e incrementa el arst y el booster en 8% y gana tres estrechas de crítico cada turno todavía se desconoce el limit break yo estimo que va a llegar hasta 12 o 15 por ciento como mucho y de estrecha de crítico puede que llegue a 4 o 5 no le veo más por cierto esta base y está karen la siguiente ya sería la máquina de invocación donde va a estar semiramis la máquina de invocación van a ser dos en concreto la parte 1 que va a contener a semiramis arturia mordred atilia orión arturia lancer nightingale y ya repartidas en determinadas fechas hasta el día 12 que vuelve a repetirse la de semiramis se mira me va a estar desde el 31 hasta el 4 y después va a volver a aparecer el 12 hasta el 15 y la parte 2 que sería la segunda máquina va a estar el día 5 que van a estar medv quetzalcoatl francis drake shag the reaper osakabe jime zunzang che jerezade y tamamo casta aquí están las series que tanto decía por cierto todas son geniales en la primera faraón chocolate incrementa el daño booster en 10 por ciento el daño noble fantasma 10 por ciento y la ganancia de noble fantasma en 15 por ciento limit break desconocido hasta el momento incrementa el drop más uno en cacao según tengo entendido que es este objeto la segunda sea first valentine y está tanso incrementa el daño quick y buster en 8 por ciento y el daño noble fantasma 5 por ciento y el drop de lo que creo que es leche en polvo parece en uno limit break todavía desconocido la última witch kitchen que va a estar también en la máquina de friend point que tiene a circe y a media lily incrementa el arts en 3 por ciento y la ganancia de noble fantasma en 5 por ciento junto a eso a incrementa el drop de lo que parece ser un frasco arco iris medio pero en un limit break desconocido así que todos estos seguramente van a aumentar el drop en 2 y quizás la que da chocolate aumenta el drop en 3 en la tienda tenemos otros tres objetos que son la poción de amor que es la del drop de la carta y tenemos los otros dos tipos de chocolates con granos de cacao que era lo que les decía tenemos para comprar template sweet day que es la craft tenemos para comprar 2 luego tenemos estos objetos en pantalla y obviamente siempre están los quarks point que nunca viene mal mystic milk que era la leche en polvo que les decía igual que las anteriores una craft podemos comprar y después el intercambio por granos de cacao y los objetos fancy sugar era el frasco multicolor una craft y los objetos en pantalla y en otros tienen para canjear en función de estos tres objetos pueden conseguir más quarks point al finalizar el evento las recompensas de chocolate todavía no están especificadas solamente están estas por el momento cada 100 chocolates pueden canjear parece que una estaca de hierro cada 200 chocolates parece que te dan 10 de mana prisma esto seguramente es en función del chocolate que acumulemos en las en los quests así que estén atentos a esto frame points va a estar bastante igual faltan un montón de recompensa que siempre nos dan algunos golden tickets y demás aprovechen no gasten ahora salvo que quieran sacar a haiko a kintoki o a shooten guarden los golden tickets de inicio de mes de la tienda que va a estar disponible ahora en cuanto se suba el vídeo y tiran en los horarios que más o menos les recomendaba o tiren cuando esté solamente ella o el serman que necesiten personalmente tiraría si fuera por mí tiraría donde está jan y donde va a estar semiramis semiramis al ser limitada tiene mayor prioridad y nada más gente supongo que eso es todo cualquier cosa estaré actualizando muy probablemente el twitter nos vemos el sábado con otro directo espero que para ésta ya sea el fin pueda volver a youtube con los directos de fey también nos vemos yo soy pante vos bye y